Anderreke, borreke, maludia, pupitle, mapureke, chalcán, pire mapuca, pioquete, cordillera y corazón, emica y ché, tú y yo, tú y fiquetche yán, lián y man, ayer lloré, pechanteche fénch, pechumeo, chú, chú, cuento y tocú, cómo nos reconciliamos. En el encuentro mapu de ne cuentos, en el encuentro mapu de ne cuentos, la empresa va cantando, en el encuentro mapu de ne cuentos, pechantech, chefe yán, lián y car ratificado, fentos, manejro, Si fuiste a pesque y que no que yo y te por ello es mío Zelda, y paparito, y paparito, y paparito, y corriendo Dile que sale el linch y las quemas, me lazo pumas, voy lleno, ayúdame Hoy quiero bailar, reírme, recordar, mañana quiero mirar el mar Me chiam tú, paparito, y paparito, y paparito, y paparito, y paparito, y paparito, y de buena fe ¡Gracias por ver el video!